La actual administración de la Prefectura Provincial está empeñada en concluir los proyectos de asfaltado en tres frentes, la vía La Esperanza-Zuleta-Límite Provincial, San Pablo-Ucha-Zuleta y Cuicocha-Puela-Guagrún. Para conocer el estado de los trabajos, el prefecto recorrió estas vías. Nosotros hemos sido serios en ese compromiso, tomando en cuenta que las obras no son propiedad particular de la autoridad, sino es un derecho que tiene la comunidad. Por lo tanto, hemos dado continuidad y con nuestra llegada a la Prefectura, hemos tenido reuniones con la parte contratista para exigirle que haya mayor celeridad más bien en la ejecución de los trabajos. Dos temas le preocupan al prefecto, el uno el retraso en los plazos convenidos y el otro los reajustes presupuestarios. Si la empresa contratista en este caso o en cualquiera de los casos no justifica las razones o las causas por las que se cae ya en mora, obviamente que en el contrato está establecido claramente cuáles son las multas que debe pagar. Esperemos que no lleguemos a eso. Tras el diálogo con los contratistas, se pidió mayor celeridad en la ejecución del asfaltado en cada uno de los frentes. Por el tiempo y la experiencia que tenemos, lo que nosotros debemos decirle a la gente es que tengan un poco de paciencia, porque las incomodidades de ahora son el beneficio que van a tener a futuro. Es la empresa adjudicada a la vía, pero nadie toma en cuenta los trabajos que están siendo adicionales, que no nos corresponden a nosotros. Entonces, nosotros lo que hemos pedido, en este caso al señor prefecto, es que se tomen en cuenta ese tipo de instituciones. En el recorrido a la vía La Esperanza Azuleta Límite Provincial, la población aprovechó para agradecer por el interés de impulsar esta obra. Estíamos aquí llorando, porque no teníamos por dónde andar, pero para alguna cosa buena. Hemos hecho y hemos ganado hartísimo. Entonces, nosotros estamos muy alegres, muy contentas y satisfechas por darnos la carretera que nos merecíamos la esperanza. El cambio que va a ser adoquinado o asfaltado nos ayuda hartísimo. Felicitaciones al licenciado Pablo Jurado por lo que está encabezando como prefecto de la provincia de Imbabura. Más bien, quisiera que ponga manos en el asunto y siga trabajando para el beneficio de toda la ciudadanía en general. La prefectura controlará que se cumpla con todas las especificaciones técnicas, plazos y calidad de la obra. Los recursos económicos adicionales que se necesiten para este objetivo se los buscará cubrir pensando en el beneficio de la comunidad.